Desde Madrid, bueno, como responden desde el gobierno central y donde también hubo manifestaciones se supone que mostrando la otra cara de la moneda del referéndum. Buenas Vicky, buenas Julia. Este viernes es el último consejo de ministros del gobierno español antes del referéndum de autodeterminación en Cataluña. El ejecutivo de Mariano Rajoy está analizando todos los posibles escenarios que se puedan dar este domingo. Aseguran que van a seguir con detalle todo lo que ocurra este fin de semana y que van a dar respuesta proporcional, insisten. ¿Qué va a pasar después del 1 de octubre? Es una de las muchas preguntas que hay. Y este viernes la ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Dolores Monserrat, ha asegurado que no va a haber diálogo con el presidente de la Generalitat y que quien va a dialogar con Carles Puigdemont es la justicia. En ese sentido también hemos visto en las calles de Madrid como hay un pequeño goteo de acciones a favor y en contra del referéndum. Este viernes ha habido una consulta en forma de parodia en el centro de Madrid, en la Puerta del Sol. La asociación Azteir es quien la ha organizado y aseguran que para que haya un referéndum tendrían que votar todos los españoles y critican al gobierno de Mariano Rajoy porque tendrían que haber frenado antes las acciones del gobierno catalán. Yo creo que el gobierno se ha centrado demasiado en esa estrategia jurídica y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para de alguna forma asegurarse de que se cumple la constitución y las leyes españolas. Pero yo creo que al gobierno le ha faltado un relato. A los independentistas sí han tenido un relato, que es un relato romántico del pueblo que quiere expresarse libremente. Y sin embargo, los catalanes que apuestan por la unidad de España han sido prácticamente ignorados, no se les ha escuchado. Hemos tenido la oportunidad también de hablar con aquellas personas que han votado en ese referéndum en forma de parodia y achacan, critican al gobierno catalán por todo lo que están haciendo y por esa fractura dicen que ha creado con el Estado español. Pues es que me parece una tomadura de pelo total. El que estén constantemente con lo mismo. El poco respeto que tienen a las leyes para poder convivir todos en paz y con tranquilidad. Creo que hay que ir con las leyes por delante. No pasarse las leyes y cada uno hacerlo con el de la gana. A dos días del referéndum, Naciones Unidas ha dado un toque de atención al gobierno español. Dos expertos de la ONU en derechos humanos dicen que ha habido acciones dentro para frenar el referéndum que va contra los derechos individuales y contra la libertad de expresión. Hablando aquí desde Madrid con diferentes grupos políticos, lo que está claro es que hay mucha incertidumbre sobre todo lo que ocurre este próximo domingo.